Son las 12 y 52 y voy a recitar un poema, un chiquitito nada más. El poema es mi cuerpo, esto la poesía, la carne fatigada, el sueño, el sol, atravesando desiertos, los extremos del alma se tocan. Y te recuerdo Dickinson, precioso suave fantasma, errando tiempo y distancia, en la boca del otro habitas, caes al aire, eres el aire que golpea con invisible sal mi frente. Esto es un fragmento del poema Dama de Blanco, de Blanca Varela. ¿Y por qué estoy recitando un poema? Porque hoy es el día mundial de la poesía. Aquellas personas que han entrado tímidamente alguna vez a leer poemas o que ya la dominan, van a encontrar que en la poesía se abren nuevos mundos y en los que uno puede interpretar muchísimas cosas. Y a veces uno se identifica con eso y dice, oye, esto me toca el corazón, me toca el alma, me despierta ciertas sensaciones porque por ahí conecta con las vivencias. Y de eso y más vamos a conversar con Sonia Kunlif, gestora cultural del proyecto Un Muro Propio, a propósito del Día Mundial de la Salud. Sonia Kunlif, ¿cómo estás, Sonia? Muy buenas tardes. No soy buena para recitar poemas, pero sí me gusta mucho Blanca Varela. ¿Cómo estás? Muy bien, Mabel, gracias por la invitación. Mucho gusto de estar en tu programa. Muy buenas tardes con todos. ¿Por qué es que estamos celebrando el Día Mundial de la Poesía? Bueno, el Día Mundial de la Poesía yo creo que es un momento de reflexionar y de voltear la mirada a los poetas, ¿no? Y en especial nosotros decidimos voltear esa mirada hacia nuestras poetas peruanas, que no son pocas y son fantásticas. Yo creo que ellas necesitaban este espacio de visibilización, al igual que la ciudad necesitaba este espacio de reflexión, de sentirse abrazados por el arte y la cultura, ¿no? En esta época de pandemia, sobre todo, decidimos hacerlo en la calle, en los muros exteriores de Hospital Largo Herrera, donde ya venimos trabajando otras exposiciones, como hay una de fotografía un poco antes. Entonces lo que nosotros queremos es convertir las calles en espacios de cultura, de amor, de lectura, que no necesariamente tengas que ir a un museo, a una galería, sino que cuando transites por estos lugares que de repente son los de tu día a día, cuando vayas a trabajar, cuando estés en el micro, en el taxi, en la moto, caminando, en la ciclovía, puedas voltear la mirada y encontrarte con un poema que de repente cambie tu mañana, de repente sea el que necesitabas para empezar el día. Eso, Sonia. ¿Qué nos trae la poesía a los seres humanos? Yo creo que la poesía nos trae, nos invita a viajar a través de los mundos interiores, de muchas otras personas que a veces no te imaginas que están viviendo lo mismo que tú puedes estar pasando. Yo creo que te acompaña, te recomporta, te hace reflexionar y entras a muchos mundos interiores, ¿no? Muy distintos al tuyo o de repente muy parecidos. Yo creo que de repente un día pasas por ahí en el micro y lees una poesía y al día siguiente pasas y lees otra poesía, es muy interesante, ¿no? Hemos tratado de que los poemas no sean todos tan extensos, sino que de repente sean pedazos del poema para que cuando pases lo puedas captar también. ¿Cómo hacemos para que la poesía deje de ser elitista? Porque quizá muchas personas, ¿no? El común denominador de las personas cuando se enfrentan ante un poema dicen ¡Ay, pero no entiendo! Pero no necesariamente uno tiene que entender la poesía, ¿no? Uno la puede interpretar como le dé la gana. Exacto, y como tú lo sientas, nadie te está pidiendo que tú seas un científico, un investigador o un literato para poder entender una palabra, una frase. Hemos puesto poesía, la curadora, eso, especial énfasis de que sean poesías para la calle, que sean poemas que sean fáciles para todos o difíciles para todos. Esto está en cada uno, ¿no? Y es interesante porque esta pandemia, Sonia, nos tiene a todos con la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Exacto, exactamente. Y nosotros en un muro propio nos hemos basado en el libro de Virginia Woolf que se llamaba Una habitación propia, en el cual ella decía que lo importante para que una mujer pueda escribir era tener un cuarto propio y un poco de dinero. Entonces, dándoles un muro completo a cada poeta, yo creo que es como darte tu espacio, ¿no? Darte un espacio en la ciudad y además entregarte a la calle, al ciudadano. La muestra tiene un gran código QR en el cual están las reseñas de todas las poetas, todos los poemas y el acceso directo a dos galerías, a Boobie Band y La Rebelde, donde puedes encontrar los libros de las poetas. O sea, nos hemos preocupado de que no solamente pases y leas un poema, sino que te lleves a tu casa a una biblioteca virtual en tu celular, que puedas compartir, que puedas al día siguiente decir, oye, me encantó este de Blanca Varela, que otros puedo conocer, ¿no? Entrar y buscar su reseña. Yo creo que es abrazar la calle con arte y hacer a través de los muros, que los muros latan y te transmitan el sentir y el pensar de generaciones y mujeres peruanas. Esta es una antología, por supuesto sabemos que nos faltan muchas poetas, pero estamos esperanzadas en hacer volumen 2, 3, 4, en provincias, en todos lados donde se pueda hacer, ¿no? Estamos felices del resultado que ha tenido y creo que las poetas se han sentido muy identificadas. La gente del hospital de Arco Herrera ha participado muchísimo, inclusive una de las frases que tiene tu muro también fue hecha por la directora del hospital, que adora la poesía, entonces ha sido muy bonita, porque en realidad nos hemos dado la mano muchas personas para lograr hacer esto, ¿no? Bienvenida entonces a esta iniciativa, un muro propio. La verdad es que la ciudad tiene que conversar más con el arte, con la literatura, con la poesía, con todas las expresiones artísticas para que sea algo cotidiano, lo valoremos y llamemos la atención de aquellos que recién se inician en el arte también, ¿no? Por supuesto, es una expresión, es puro amor, es pura política, es pura mujer, es puro vientre, es todo. La verdad es que la poesía implica todo, ¿no? Es una de las partes más interesantes para mí. Y que sirva de inspiración para otras mujeres. Sonia, muchísimas gracias. Gracias, era Sonia Canliff. Gracias, Sonia Canliff, gestora cultural del proyecto Un Muro Propio. Nos tenemos que ir, 12 y 59.